Buenos días, celebrábamos el 39 aniversario de BTV y dentro de las dinámicas estaba el sorteo de una estufa, la que hoy se le está haciendo entrega a el ganador, nuestra compañera Janet Flores se encuentra ahí justamente en entrega y que nos comente Janet, ya han llegado, ha sido difícil, pero bueno, BTV cumpliendo, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, así es, bueno, el tráfico de Tegucigalpa no nos deja, pues, en deuda, ¿verdad? Sobre todo a esta hora, y vean ustedes, como ya lo mencionó, estamos celebrando hace poco el aniversario de BTV, 39 años, y los fieles televidentes, por supuesto, al pendiente de todo lo que sucede con nuestra programación en las redes sociales, activo siempre, y José Antonio, quien es el ganador, un gusto, José, fue parte de esta celebración de los 39 aniversario. Un mensaje, José, buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todos, pues, gracias a BTV por premiarme con esta estufa, ¿verdad? Y felicidades por su aniversario. Bueno, muchas gracias, y bueno, nosotros hemos cumplido, ya la estufa de José Antonio está por acá, y bueno, él feliz, me comentaba, José, que usted solamente vive con su esposa y su niña de cuatro años. Sí, así es, vivimos con mi esposa y mi hija de cuatro años, que por sí cumpleaños este domingo, ¿verdad? Saludos. Felicidades desde ya. Exactamente, y agradecidos, ¿verdad? Agradecidos con todos ustedes. Perfecto, bueno, usted me dijo, soy fiel televidente de BTV, le tengo mucho cariño, además, al canal. Sí, así es, siempre lo miramos, todo el día lo sintonizamos, y ya son parte también de nuestra familia, de nuestro rinconcito de hogar que tenemos. Qué bueno, y eso la verdad es que nos llena a nosotros, que ustedes como televidentes siempre estén pendientes de lo que sucede con nuestra programación, y bueno, recibe usted con mucho agrado este estufa. Sí, mil gracias y bendiciones a todos, y gracias, y, ah, permítame, voy a saludar a mi madre hasta Comayagua, ¿verdad? Te amo, mamá, saludos, soy ya para Mazariegos, te amo, mami. Bueno, hasta Comayagua el saludo, porque usted ya se nos va para Comayagua también. Sí, sí es, así es, vamos para Comayagua a vacacionar, y alegre, pues, estar con la familia, y eso no tiene precio. Bueno, para finalizar, José, invite a la gente también que siga participando, porque BTV sigue premiando a cada uno de los fieles televidentes. Sí, BTV cumple, y los invito a todos, ¿verdad?, a que sigan sus redes sociales y su programación, ¿verdad?, que es de las mejores que tenemos a nivel nacional, y sigan adelante, sigan siendo siempre los mejores. ¿Qué va a hacer ahorita, en Semana Santa, con esa estupita? No, pues, ya miro yo ahí un pescadito o alguna estupita que quiera hacer mi esposa, hay que darle uso. Ya le dio trabajo a la esposa. Sí, así es. Bueno, y vamos a venir a buscar ese pescadito nosotros, compañeros, en el estudio, bueno, aquí ya haciendo entrega de la estufa. Por supuesto, a través de BTV, como parte de este 39 aniversario que hemos cumplido como la corporación. Es lo que puedo informarles con ustedes. Buenas tardes.